El reconocido artista nacional Ricardo Arjona vino a Guatemala para colocar la primera piedra en la construcción de la escuela Enrique Castillo Monge, fundador de Pepsi en el país. En la actividad participó el presidente Otto Pérez. La edificación del centro de estudios que está ubicado en el caserío El Porvenir del municipio de Alotenango, en el departamento de Zacatepeques, tendrá el mismo diseño arquitectónico del que lleva el nombre de su mamá, Noemí Morales de Arjona y que inauguró en enero. La edificación de la misma es donada por el grupo CBC que reúne Pepsi con las marcas de la embotelladora La Mariposa. Este centro de estudios tendrá el mismo enfoque que el anterior, el de la educación musical, y se impartirán clases en preprimaria y primaria. ¡Gracias! ¡Gracias!